Ah, este, que este sí fue el regalo así de hoy, no de yo misma. Y este me lo dio mi hermano, es un celular que yo quería, de esos celulares que traen una luz así, como si aquí en la parte de abajo, Sony Xperia, y bueno, ya luego se los enseño en una foto. ¡Ah, qué más! ¡Esto! Estos son unos zapatos que, ¡ay, me encantaron! Y miren, miren cómo son. Me encantó el detalle que me los mandaron hasta en bolsita individual cada uno, como para guardarlos. Y miren, están súper altos y traen quequitos. Además, el fondo es rosa. Bueno, me gustaron bastante, son cristalinos, o transparentes de la parte de enfrente. Y ¡ay no! Me encantaron, están padrísimos. También hay en fondo negro, pero bueno, por la ropa que yo tengo, yo creo que el rosa, pues, me gustó más. Ahora, me voy a parar, para acercar estos. Ya me lo termino, ¿eh? Este, este que, pues, no necesito abrirlo, ¿verdad? Miren que es el calendario 2014 de Barbie. ¡Ay, me gustó mucho! ¡Ay, en enero y en noviembre! Trae a la Barbie con la perrita Fresh Pool. ¡Ay, me gustó! Yo creo que fue lo que me gustó más. En la portada, no. Miren, está con una galita con un perrito cafecito. Pero en enero y noviembre. Van a ver qué hermosa. Se ve con la perrita. ¿Cuál otro me falta? Este. Este es, ah, este me... Ay, perdón. Este me gustó mucho porque es para poner, este, los aretes y así, porque tienen puros agujeritos aquí. Y me encantó porque es como un botín. Y acá, acá atrás trae este, pues, para recargarlo. Entonces, está lleno de brillos y rosa. Me gustó mucho. ¡Ay, estos, estos, este... ¿Cómo son pañuelos de Barbie? Me encantó. Yo vi, este, que Ros Diary los compró en un video que hizo. Y yo, ay, yo también los quiero. Yo los vi, bueno, aquí están. Es en dos... En dos diseños. ¡No! ¡Tres! Tres diseños. Y bueno, son, son seis. Para traerlos en la bolsa y bueno, bien padres. En esta bolsa, pues, no podía faltar Victoria's Secret en mis cosas. Y miren, es un pantalón, pero no es un pantalón así normal. Miren cómo tiene las aberturas por los lados. ¡Guau! Me encantó porque le da un toque sexy y un toque fresco. Entonces, por los dos lados tiene una abertura. Casi creo que es como una falda o no sé. Miren, es un pantalón, sí, pero ¿cómo tiene la abertura? Entonces, ya me lo verán en algún outfit. Y bueno, para acompañarlo, creo yo que con esto le va bien. Es una blusa rosa. De un sol hombro. A lo mejor me queda así como vestido. Se parece un poco al que traigan. No, no, no. Imagínense, no, no. Bueno, pero me encantó esta blusa, el color. Un rosa pastel. Y... ¿Qué más? ¿Qué más? Yo creo... Ah, es... Esta que está aquí. A ver, van a pasar. Este que está aquí es... Este es una pijama, pero me gustó mucho, porque dice que yo amo los besos franceses. El corazón me encantó. Así que miren cómo brilla el corazón. Esta es una batita. Y luego... A ver, paí, chédate aquí. Ahorita voy a abrir. Este que desde que la vi me enamoré, la verdad, quedé completamente enamorada. Y miren, es la paleta nueva que sacó Sephora. No la he usado. Estos regalos los he ido acumulando desde agosto casi. Agosto, septiembre y bueno, a octubre. Y me encantó. Ya tiene ratito que me llegó. Pero se las voy a enseñar así rapidito. Bueno, aquí está. Aquí están los looks que puedes lograr con la paleta. Y... Pues ya saben que me encantan las pinturas. Y miren, la paleta está... A mí me encantó. Está padrísima. Y me gustó porque hay unas... Ahí en Sephora que se abren hacia los lados y ocupan bastante lugar. Y esta no. Esta. Esta sí. Mi maja cree que voy a... Es comida. Miren cómo es. Se alcanza a ver. Y luego se abre... Así. ¡Au! Así. Y miren todos los colores que traen. Y acá... Se abre así para los lados. Y así. Entonces, miren. ¡Aaah! Se llama Make You Academy Palette. Así que me gustó mucho. La paleta de Sephora. Y ahora sigue el regalo de la que me está grabando. Miren, para empezar. ¡Wow! La Barbie. La Barbie con la perrita. A ver... ¡Ay, no! Y va a faltar también, miren. El de la party. Sí, sí. Sí, el de la party. Voy a abrir este. A ver, a ver... Que no se rompa la bolsa, ¿eh? Que no se rompa... Cha-ca-cha-cha-chan. ¡Ay, mira! ¡Qué... ¡Ay, mira! A ver... ¡Ay, mira qué bonito! ¡Ay, una bufanda! ¡Ay, bien suavecita! Yo luego luego me la puse. Miren. Miren. ¡Qué linda! A ver... ¡Ay, una... Miren, unas pan... ¡Ay, no se vaya a llenar! Unas pantuplas rosas. ¡Ros! ¡Qué bonitas! Me encantan a mí, así que tengan los... El rosa subido, el rosa abajito. ¡Ay! ¡Ay, gracias Grace! ¡Miren! Con mucho amor. A ver, aquí se le cayó. ¿Cómo? La pila. ¡Guau! Ya se está acabando la pila. Y por último, Paris va a abrir su regalo. ¿Qué es? ¡Ay, mira! Unos collares que me gustaron mucho porque son... Son de bolitas y son este de... De este otro diseño, no sé cómo se llame. Y uno de bebito, pero para que ella siempre huela bonito. Estos son mis regalos. Yo les mando un besito. ¡Bye! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!